Hola amigos y sean ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega en este tu canal. Cada 5 años la Oficina de Estadísticas de Australia realiza el padrón nacional y este año asignó el pasado 9 de martes de agosto en la noche, pero la página no funcionó debido al bloqueo de la página web del censo. La oficina reporta que fue hackeada mientras que el gobierno contradice la versión de server ataque y habla de una denegación de servicio. Y en este video hoy les quiero mostrar cómo se debería de llevar a cabo y finalmente luego de dos días de intento en nuestra casa lo pudimos completar. También este censo es importante para la historia ya que es la primera vez que se realiza a través de la web. El censo del 2016 decidieron que dejaría de ser anónimo para todos los encuestados ya que se debe de proporcionar los nombres y direcciones en el formulario de manera obligatoria. Los resultados del censo tienen la finalidad de identificar las características claves de la población para ayudar a planear el futuro de Australia. La información suministrada será usada para los planes de vivienda, transporte, educación y hospitales para que todos aunque no sean residentes en el país. Los visitantes de las familias del extranjero, estudiantes internacionales, portadores de la visa 457 y los turistas también deben de completarlo. Los primeros días del mes de agosto se recibieron las cartas de login del censo inclusivo para cada grupo familiar con las instrucciones para completarlo por internet. Aunque también quienes preferían completar podía la posibilidad de formulario de papel pero esto se debía de solicitar al número de atención al cliente teniendo en el login la identificación de los 12 cifras que se recibían en la carta y una vez completado devolverlo en el sobre que ya estaba prepagado. Responder todas las preguntas es obligatorio con excepción del tema de religión. La fecha límite es septiembre 23, a partir de ahí se pueden producir las multas. En caso de no responder, las multas es hasta 180 dólares por día hasta que se ha completado. A partir de la notificación de que no ha completado, la multa por información falsa o engañosa se puede alcanzar hasta los 1.800 dólares australianos. En el área rural se podía recibir la visita de un funcionario de campo del censo para poder ayudar a las personas a responderlo. Existe una política de privacidad de información de que los datos privados que se proporcionaron no serían compartidas con ningún otro departamento del gobierno. Pero este cambio ha generado inquietud por parte de grupos que abogan que la protección de privacidad debido a que consideran que la decisión podía tener un grave impacto. El 26 de agosto, los empleados en terreno del censo empezarán las visitas y a mediados del próximo año se darán a conocer los primeros resultados del mismo. Y esto ha sido todo amigos por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado esta información y nos volvemos a ver en el siguiente video. Que tengan un hermoso día donde quiera que ustedes estén.